Hola niños, soy la Miss Fernanda y hoy aprenderemos sobre el lenguaje literal y figurado. ¿Qué es el lenguaje o sentido literal? Es el significado original de una palabra. Por ejemplo, comí mucho. El niño está diciendo que comió mucho. ¿Qué es el lenguaje o sentido figurado? Es el significado distinto del original de la palabra. Por ejemplo, me comí una vaca. El niño está diciendo que se comió una vaca. Veamos más ejemplos con algunos dichos. Hoy me siento para el gato. Esto en lenguaje figurado o sentido figurado quiere decir que me siento muy mal. Y en el lenguaje literal, gato quiere decir que es un animal doméstico. Veamos un segundo ejemplo. En las noches de verano se pueden ver las estrellas con total nitidez. En este caso, ver las estrellas se usa con sentido literal. Ahora si decimos, mi amiga se cayó de su patineta y vio estrellas, estaríamos hablando el lenguaje figurado. Puesto que diríamos que mi amiga se dio un gran golpe. Espero hayas comprendido la diferencia entre el lenguaje literal y figurado. Muy bien niños, ahora trabaja en casa. Y recuerda, no consideres el estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad de descubrir el mundo y sus secretos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.